El Gobierno Nacional compartió el proyecto de reforma tributaria, que incluye IVA para los servicios públicos domiciliarios en relación con los usuarios de los estratos 4, 5 y 6. Lo primero que hay que señalar es que en el proyecto y en la presentación no hay un análisis técnico sobre los efectos de esta medida, lo que limita la posibilidad de tener una adecuada discusión en el Congreso, en la Academia y por la ciudadanía en general. Pareciera que simplemente se quiere aprovechar en términos de recaudo la baja elasticidad precio-demanda de este tipo de servicios. A nivel internacional pueden encontrarse casos similares en la región, en Argentina, en Chile, en países como Dinamarca, pero también otros casos en los que o no existe este tipo de impuesto o tiene una tasa muy baja como en el Reino Unido. Sin embargo, en el contexto colombiano, en un contexto además en el que todavía no es claro el fin de la pandemia, se debería tener en cuenta la inconveniencia de subir el precio del acceso a agua potable en los hogares, la posibilidad de aumentar la cartera, perjudicando de esta manera a todos los prestadores y a un sector que sigue con un déficit muy grande, casi de 40 millones de pesos para lograr cobertura universal y a los efectos que esto pueda tener en términos de los derechos fundamentales de las familias que habitan estos inmuebles. de esta manera a todos los prestadores. Gracias.